Michoacán Michoacán está de luto y su familia doliente Uruapan fuiste testigo, como a Carlos dieron muerte Los motivos no se saben, la imagen llevó presente El 24 de octubre, al transcurrir mediodía Fueron cinco los disparos que le quitaran la vida Marcado estaba el destino, no sé si lo presentía En una ram color blanca, es donde quedó abatido Quisiera fuera mentira, ya quise encontrar a vivo Por eso pa' recordarlo, se le compuso el corrido Y estaba hasta el cielo, para don Carlos Vivero Ayayay Empresario aguacatero, de Uruapan al extranjero Arriba de un buen caballo, siempre alegre y muy sincero Enamorado de herencia, así fue Carlos Vivero Adiós amigos y hermanos, sé que no me han de olvidar Cuando mencionen mi nombre, denle un jalón al mezcal Ay, les encargo a mis hijos, ya no los pude mirar Si oye tocar una banda, se ven caballos bailar Como en vida me gustaba, así me van a enterrar Al lado de mis viejitos, aquí me voy a quedar Al lado de mis viejitos, aquí me van a enterrar Al lado de mis viejitos, aquí me van a enterrar Al lado de mis viejitos, aquí me van a enterrar Al lado de mis viejitos, aquí me van a enterrar Al lado de mis viejitos, aquí me van a enterrar Al lado de mis viejitos, aquí me van a enterrar Al lado de mis viejitos, aquí me van a enterrar Al lado de mis viejitos, aquí me van a enterrar Al lado de mis viejitos, aquí me van a enterrar Al lado de mis viejitos, aquí me van a enterrar Al lado de mis viejitos, aquí me van a enterrar